Es el minuto de silencio para el desaparecido Agustín Navarro Vidal, para el escampeón del Mundo Master, 40 en MOL, y para el escampeón de Europa, también de Cicloclor, desaparecido el pasado 31 de diciembre. Desquense en paz, Agustín Navarro Guti, en este minuto de silencio, previo a la salida de su categoría Master, 40. Miramos al cielo desde Villescusa. Gracias. Gracias. Descansen para el Guti, Agustín Navarro. Gracias. 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 Gracias.